Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca Volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien hondeados Nos gusta matar Pada, levandones, somos los mejores Siempre en caravana, toda mi llevada Vienen pecherados, blindados, delictos para ejecutar Con una llamada privada se activan Los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta Si ven los comandos